Desde hace tiempo andamos trabajando macizo Tengo corta edad pero me sé cuidar bien Hay mucho cerebro para hacer bien lo que hago Desde hace tiempo y fui a la gente junto a su vida En auditorio del mes, por primera vez En la fecha en México y jueves Yo lo traía, pero no te quiero Tienes corta edad, pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba a gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto De Gucci y Versace en antros distinguidos En una mesa privada tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Y así suena su compa Luis R. Conriquez, viejo Y puro Carter Music Porque todos comenzamos de cero, viejo Perdido de donde vengo y así es como me mantengo Muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no tenía un peso En una troca vieja o tal vez una del año También he visto pasar con la música retumbando Y es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando el tirante Dios pone y te quita En mi chigandón de radico Me apodan el y ya que andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen whisky Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Por eso ando caminando pa' arriba